Estamos en las instalaciones de Casa de Cultura en el municipio de La Montenapache, Veracruz, con el señor Juan Hernández y la señora Verónica Carvajal, pues quien va a hacer entrega de un premio que anteriormente rifaron para recaudar fondos para el taller de teatro. Señora Verónica, ¿qué nos puede decir sobre estas actividades, sobre todo el premio que se le va a otorgar al señor Juan Hernández? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes a Sorpresa República. El taller de teatro, como bien se comentó anteriormente, realizó una rifa de este cuadro de la pintura Oja Coque. El ganador, en la pasión del Festival del Domingo Grande, lo donó nuevamente a Casa de Cultura y se realizó nuevamente una rifa en la cual el señor Juan Hernández es ahora el ganador del número, el número 88, que fue el premiado, y se han enfrentado el ejercicio de la comunidad de su cuadro. Pues sí, son eventos con causa que se desarrollan aquí en Casa de Cultura, sobre todo para recaudar fondos para los diferentes talleres que llevan a cabo actividades importantes, sobre todo promocionando la cultura y las artes. Don Juan, ¿qué le parece este premio? No, no, pues está muy bonita. Muchas gracias. No, y sobre todo que han tenido participación las personas, la ciudadanía, y esto es relativamente, bueno, interesante, sobre todo para, como ya señalamos, recaudar los fondos necesarios para las actividades que lleva a cabo cada taller. ¿Qué nos puede decir, ya para finalizar, sobre esto? No, pues, no, entonces, no es importante. Ok, gracias, don Juan. Señora Verónica, algo más que quiera agregar ya para finalizar. No, pues que muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron con la nota de los boletos, y que también asistieron a lo que fue el Festival de Teatro, que se realizó en el mes de noviembre y diciembre, y, pues, todo fue para recaudar fondos para comidas, hospedajes, traslado, uniformes, o sea, todo tengo los trajes, perdón, y, este, todo muy bien, y gracias a todos. Y los patrocinadores también, gracias también a nuestro alcalde, Ricardo Toros en Navarajas, porque también nos apoyó muchísimo, y, este, y, pues, muchas felicidades, Feliz Navidad a todos, Feliz Año Nuevo. Pues, gracias por la información que han aconsejado a todo el teleauditorio y a seguir trabajando en pro de fomentar la cultura y las artes. Muchas gracias.